¿Eso es de quién? De ella. De la muchacha. De la caro. De ella. Ah, ok. Ajá. Nos van a traer de la señora. Ah, ok. Vaya usted, ya que la veo aquí, algunas palabras de agradecimiento a usted. Ah, pues, Dios les bendiga. Primeramente, les doy gracias a don Jonathan y a ustedes y a Dios. Y les agradezco por la bendición que ustedes me han dado. Y Dios les bendiga a todos, yo deseo muchas bendiciones para ustedes. Bueno, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Y esperamos que así sea una gran ayuda. Y en aproximadamente, como en dos semanas, vamos a pasar por acá para ver si ocuparon la lámina. Bueno, está bien. Sí, tienes razón. Bueno. Ah, pues, gracias. Bueno, ya sabes. Pásenla feliz tarde. Una y media, ¿dónde es? Lleva la puerta. Ay, sí. Dele, 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 dele. Ay, pa, mire, mire, ese muchacho que va a ir. Ajá. Es el hermano de Filizimón. Ah, con razón, se parecen un montón. Ajá, se parecen. Miren, aquí está. Así. ¿Qué pasó? Ok. ¿Qué house? Aquí. Dele, pase, gordito. Llega la primera. Dele, dele, pase, 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 pase. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí, ¿quién es el encargado de aquí? ¿Quién es el encargado de aquí? ¿Quién vive aquí? ¿Cómo se llama? Se llama... Carla Yanira. Ah, Carla Yanira. Ah, ella es. Ah, ella es. Vete, no las patas, ya. Canchón. Una pata. Una pata. ¿Quién es el ropero? Vaya usted. ¿Quién es el ropero? ¿Algunas palabras de agradecimiento a usted? Yo me fui firmadamente. Dios agradeció a Dios. Sí. Y a ustedes y a los instructores. Le apreste ayuda aquí. Que me están dando. Sí. Una gran bendición. Sí. Bueno. ¿Otra vez? Bueno. ¿Y decisiones para usted? Bueno, está bien. Sí. En aproximadamente como en... En dos semanas nosotros vamos a pasar viendo que sí han puesto la lámina. Esperamos que si la pongan para así en otra ayuda, así los tomemos en cuenta otra vez. Sí, se va a poner porque ahí no... Sí, exactamente. Mamá, yo quería un buen. Gracias. Bueno, ya sabe. Pase una feliz tarde, oiga. Bueno, ya. Y si quieres, salgamos por aquí. Aquí sale. Ese es el que pesa un poco. Sí, le salgó a usted. Sí, ya. ¿Estás listo? Sí. Totocena, dono seno y la canasta. Sí. Listo, todo ready. Sí. Vamos, vamos, vamos. Andado. Ah, la canasta falta. Están allá, están atrás. Están amando ese, pues. Lulo. Lulo, eh. Casi atropello a un perro. Ay, Dios. No se quede, Lulo. Déjame, déjame, déjame. Oh, sí, déjame. ¿Estás cansado? Sí, poquito. Solo que los pies me andan doliendo porque los zapatos son muy duros. Ah, ajá. Pero lo contrario, ¿no? Sí, ah, pero aguanto. Ah, bueno. ¿Me preguntan de mí? ¿Vos? Suerte. No, enllagado. Sí. Pero hoy sí se va a una bañada y a dormir bien, tranquila. Ah, solo una bañada y a dormir bien, tranquila, bien cansada. Sí. Sí, es cierto. Uh, sí. Ah, hola, cama. ¿Qué va aquí? Ah, los camaroncitos son aquí, pues. No, 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 no. Sí, hay perritos aquí. Sí, aquí sí hay un montón de perritos. Aquí les caiga del cielo esta comida. Sí. Ay, sí. Buenas, buenas. ¿Y más con esta que viene? ¿Quién? Usted. ¿Por qué? Ah, ah. Ah, pues sí. Ah, ¿esa es la lámina de él? Sí, es la lámina de él. ¿Y qué? Ah. Allá, allá está. Ah, ok. Allá está. Buenas usted. ¿Cómo se siente usted? Bendecido, ¿verdad? Sí. ¿Algunas palabras de agradecimiento? O sea, para las personas que han hecho posible esto. Me lo agradeció el señor y a los que han contado esto. Sí. Buenas bendiciones. Exactamente. Bueno. Ahí esperamos que disfrute de esta bendición. Oiga. Ah, y este. Ah, y en aproximadamente como en dos semanas nosotros vamos a pasar revisando de que se han puesto la lámina. Esperamos de que sí la pongan en el techo, ¿verdad? Bueno, porque si en otra ayuda pues también nos tomamos en cuenta. Sí. Tienes razón. Sí. Bueno, pues. Sí, exacto. Bueno, pase una feliz tarde, oiga. Bueno. No le vas a ir a hacer preguntas porque... No. ¿A quién? Ah, lo. Sí. ¿A quién? ¿Ya le llevaron? ¿Ya? ¿Ya le llevaron? No, ellos faltan, ahorita les van a traer. Ah, va. Ajá. ¿Primero vamos a platicar con ellos o hay peón? Ah, va. Aquí creo que falta. Sí, ya no aguanto. ¿Ya te duele los pies? Ay. ¿Hoy sí ya te duelen, va? Ay, hoy sí. Yo dije, hoy sí, yo pensaba que... Yo así a veces cuando chico me pega yo sí me tiro, pero siempre me río. Ajá. Yo pensaba que... ¿Cómo se llama? De un solo, yo dije, no, se están riendo. No, no. Le dame una cosa, ¿cómo le puedo decir? Ajá, yo dije, si ya murió, voy a llorar, dije yo. Yo dije, sí. No, es verdad. No. ¡Aquí ya estuvo! ¡Falta ahí! ¡Falta aquí! Ok. El ropero, ya vengo. Ok. Bueno, mientras tanto vamos a esperar que ellos se organizen bien. Y se vengan. Así. ¿Para dónde los camaroncitos, pa? Ahí están, ver los camarones. Ah, ahí están los camarones. Vamos a ver dónde están los camarones. Ay, sí. Bueno, es usted. Bueno. 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 Camaróncitos, aquí viene pues usted. Sí. Oh. Ay, se le mete en el agua, mire. Sí, es cierto. Sí. Mira cómo estaban. Anocho. Ah, hola. No podía caminar. Hola. Ah, no. Pero mire usted. Acá le traen la cama. Le traen un ropero. Una bolsa de víveres. Y lámina. Sí. Ahí está. Así que hoy está bien bendecida. Mire, camarón, ¿cómo la mandó? Mire cómo está. Ah, hinchado. No, no, por ahí anda bien ocupada. Así haciendo notas y todo. Pero ve que no le traen. Pues no sé, fíjese. No sé. Cuidado, cuidado. Sí. Porque quiero comprarme una pastilla, una ampolla que vale 10 dólares. Ajá. Y no tengo aquí. Sí. Y ya le recibo la luz, ya se me va. Ajá. Porque ya me pusieron los postes. Sí. Ya la luz ya se me vino. Entonces no tengo piso, muchacho. Sí. Pero sí, solamente que hable con él. Por allá anda al otro lado. Sí. Allí solo sí. Sí. Pero por quién se le mandara hablar. No sé, fíjese. Pero bien, por acá le vamos a dar las cosas a usted. Este, algunas palabras de agradecimiento para suscriptores. Pues, gracias a Dios que me han ayudado, pues sigan adelante ustedes y primero Dios, un día, no nos vayan a dejar abandonados. No, hombre. Ajá. Entonces, quiero que estén apoyándolos. Bueno, está bien. La zona es la más pobre que hay. Sí, así es. Pero durante se pueda vamos a estar viniendo, ¿verdad? Cabal. Porque aquí hay más gente, más sufrimiento, más gente más. Necesitada. Necesitada. Mira a esa niña, por abajo, no la viste. Sí. ¿Puedo la cama, papá? ¿Ya la vamos a traer? Sí. Bueno, está bien. Es la camaroncita. Es la camaroncita. Ahí anda el camaroncito, ve. Ah, abuelita. Ajá. Sí. Pero está bien pediendo. Sí, de la mano. Sí. Bueno, pues nos retiramos porque tenemos que ir a seguir. Bueno, pues. Yo les agradezco mucho. El señor que me bendiga en su camino. Ajá. Gracias. Gracias por todo. Bueno, está bien. Que pasen una feliz tarde, oiga. ¿Ya le van a traer la camita? Sí. ¿Ya también le van a traer lo demás? Vaya por ahí. Vaya. Ah, por aquí andan de este lado. ¿Se puede salir por este lado? Ah, va. Aquí. Aquí también. Ah, vaya. Pues por aquí vamos a salir. Vaya. Permiso, oiga. Que le pasen feliz tarde. Sí. Hola. Hola. Es cierto, por aquí estaba más fácil. Bueno. Por allá, curaba el laberinto. Es cierto. Por aquí estaba más fácil todavía. No se vaya. Ay, gordito. Todo precioso. Pase gordito. Pase gordito. Precioso. Ay, qué gordito eso. Más que vi que se echa tres bolsas al lomo. Ay, gordito. Pero bien, vamos a seguir. Déjame, déjame. Déjame, déjame. Que ahorita ya le dimos con todos los powas. Ah, este es un chorro. Yo vi que el hombre lo hace así. Sí, vas a botar todo el agua. Ah, vaya. Sí, tienes que aprovecharla. Exacto. Aquí no sé dónde me metía. Pero aquí no es. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por aquí, déjame. Ah, por aquí es. Oh, aquí le pasaron dejando. Sí. La canasta de víveres. Oh. Y aquí le vamos a meter a una casa. Y aquí le vamos a meter a una casa. Con permiso. Permiso. ¿Y de quién vive aquí? Usted vive aquí. Mi papá. Ah, no, pues entramos en confianza, entonces. Gracias, gracias. Ah, sí, venimos a salir aquí mismo, va. Qué chivo. Ah, chis. Venimos a salir atrás. Sí. 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 Sí, porque el hombre está aquí. No sé, lo sé, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Pues tienen una camita ahí de colchón. ¿Todo? Una camita de colchón de viejo. ¿Vosotros vamos a pasar por ahí? Sí, una camita. Sí, una camita vieja tienen ahí. Bueno, entonces solo sin con esto. Ya están las producenas. ¡Una cama! ¡Una cama! ¿In two' ¡Isí? ¡An acá! Lo he tomado. Sí. Sí. José Sí. Sí. Sí.